¡Hey! ¿Cómo están, mi gente? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos aquí con Brawl Stars Y estoy aquí con Ozuke ¡Hey! ¿Cómo están? Bueno, vamos a grabar una cuanta partida de este juego que me enganchó bastante, y a él también Y nada, vamos a jugar un modo supervivencia dúo ahí de toda la vida Después jugaremos otro modo Después jugaremos otro modo y eso Que por cierto, Ozuke me estaba comentando que se va a hacer un canal de Youtube, ¿no? Exacto Está ahí, está en proceso, ¿no? Sí Adiós Si quieren, vayan a verlo, si no... No sé Sí, yo le dejaré el link en la descripción, ¿no? Si se lo llega a crear, ¿no? Ya que este video lo subiré después de otro que tengo ya listo, ¿no? Una partida que jugué, la primera partida grabada que he jugado Wey, wey, son dos contra uno, cabrón Ah, sí Muy bien que existías, ¿sabes? Jejejeje Soy del equipo a balas, tú Conmigo no pueden eso ¡Oh, su amortizaje! Ahora sí, cabrón, ahora sí que sacas el boleto ¿Dónde está, putito? Se fue corriendo, tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se está peleando con este... Ya lo ven El piru se va a lanzar Su compañero, su compañero, revienta el culo Murió No, no murió Pero mató a mi oso, hijo de puta Mira, veo el otro equipo Por cierto, estamos así en proceso también, que tal vez grabemos esto en su canal y en mi canal Y subamos así videos así de este jueguito Porque está bastante... Por lo menos a mí Me... Me enganchó mucho No ¿Así no? Aquí está No, ahí... Está disparando Ala, ala, que muero Casi muero, tú Coño, tu bala me buggeó, pensé que me iban a matar No, no, no Ahí viene uno Este está solo, hay que matarlo Está solita Este no, este lo va a matar Mierde, no Corre, corre, corre Recupera este Naruto No, me mata, me mata Me mata, me mata No, 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 no Me mata Me mató, me mató ¡Ay, ay! No matamos Estabamos a punto de ganar A ver cuánto duran las partidas Dos minutos, o sea, no duran tanto Por suerte Vamos a ver Estoy esperando Yo ya le di ¿Qué es eso? ¡Lucha! Tal vez no te escuches mucho porque A veces hablas muy bajito Y bueno ¿Qué hagas? ¿Me puedo hablar más alto? Que no se murió el mundo O es que yo hablo muy fuerte No sé cuál es No, es que salgo Me voy fuerte y me matan A mí yo también Tranquila, yo puedo contar Corre, güey Correle, güey Encontre detrás de la pared Corre, corre para abajo ¿Qué corre? No vas a poder Te va a matar Te va a matar que viene detrás de ti Yo lo voy a matar ahora cuando aparece Uh, qué copetazo te lleva Tranquilo, yo controlo el movimiento sexy de juego ¿Qué estás? ¿Apareciste ya? No Uh, casi muero Uy, uy Equivando balas tú No Corre, güey Corre, güey Oye, que sí voy a morir Un contacto Quédate aquí Ya me vieron Sí, te vieron Pero se están haciendo lo que no Y eso significa que Vas a tener más tiempo para morir Uno, uno, solo un segundo más Sí, aparecí No, no, no No, no, no No, no, no Moriste que sea Sí, sí, sí Mucho tiempo Voy a intentar correr Porque Mierda Estoy rodeado, güey No tengo No tengo dónde correr Sí, sí Sí, sí Aguanta, aguanta Estoy buenísimo en este juego En el video anterior Lo demostré bastante Lo demostré bastante bien A ver, silencio total de concentración No, güey Morí No, güey ¿Qué es eso? Yo me pregunto Si tengo el brillo bajo Ellos verán el juego Oscuro Le voy a subir el brillo Por si la moscas Yo qué sé Vamos a ver ¿Se puede cambiar modo de modo ya? Después de esta No sé Que me entretene más modo Sí, es bastante entretenido Pero para que la gente vea En otro modo Yo qué sé Eso no se puede pasar Con viejo que no Morí Rompete Vamos a por todo Morí Morirán ¿Pitroleva? No sé si era Pitroleva Que se llamaba Un nombre rarísimo Este personaje No lo había visto O tal vez Eran dos Estaba camuflado Ahí uno Cuidado No, el personaje No, no Morimos, morimos Morimos Dime que te sepate No Corre, corre, naruto Corre por allá Sigue recto por ahí Y enconecte en ese Augusto Que está allá al frente No, te viene uno atrás Te está viendo No, enconecte También se está escondiendo Lo voy a ir a por ahí Lo voy a reventar Pues vamos a por ahí No, 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 no No, sí, toma Aquí, mira Eh, agárralo a esos Mi oso está peleando Contra aquel cabrón Que me está Que me mató Creo que me mató Este cabrón Ya sabía que había Alguien por acá No, me mató Me mató Me mató Me mató No jodas No jodas Que me mató Me mató Vale, vale Vale, tú tranquilo Yo nervioso Yo me encuentro aquí Como un oso Alerta Mi teléfono vibró Pero conocí una llamada Porque sería muy... Sí ¿No? No tiene una notificación Mita la vida Ah, solo quedó un equipo No, me mató Ala, no jodas No, no, Naruto, no No, no, no No, no, no No, no No, no No voy a poner No, Dios Coto Estaba a punto de untar el coto De Yonga Un solo violador Un solo violador Vamos a probarlo O sea, me tiró todo el... Me tiró el especial Ese no sé Tengo miedo Sí Vamos a usar otro A ver si tengo a alguien Para inventar Invitar Stitch Yo tengo a Stitch No, Stitch Stitch es mejor Invítalo a ver Quien llegue primero Re que todavía No había jugado con él Igual Solo por el nombre Ah, mira Belen también Belen sí Con Belen yo he jugado Creo Espero que sí Coño Vamos a ver que se vaya el carajo Yo quiero a Belen Ah, ya está jugando Ah, no, verga Ahora verga Juguemos en el modo estrella este Let's do this Let's do this Pero te pusiste el coto, ¿no? El modo ese Sí Yo digo Que no puedo estar ahí No, eso sí Pinche bichote Perdón Hay que salir Ya, mi internet Se fue a la verga No, lo tomo otra vez En ese modo Ya está bien Ah, quizás No cambió el modo ¿Qué sí? Sí, eso se sabe En ese modo ¡Corre! Él tiene que correr Mierda, viene este cabrón No, me dio Ni se fue Corre ¿Por qué eres tan débil? No es que sea débil Que este viene con terribles cosas Ay, te preocupes Ya casi aparezco Este cabrón no puede contrarme No a distancia No a distancia No a distancia, puta vida No a distancia ¡A distancia! ¡Oso mortífero! Corre, Naruto Ahora voy al ataque Pero véntalo Ahí está, May Es hora de Aprovechar el booty Muerto uno Pasa el otro Ahí está Ah, se fue corriendo el puto Entra acá, cobarde ¿Qué le está todo bien? ¿Cómo le hemos cobrado? ¿Cómo le hemos cobrado? Cuidado Uy, el internet Se me fue Se me fue a por internet Ya, ya Ya volvió Este no me mata Yo soy inmortal Inmortal Como en Carlos y Uri El inmortal no se mete Dale, corre por ahí Se chavo por ahí A este cabrón El que te mató Venga a tu muerte Yo no haré Yo no vengaré Tu muerte Ahora Aprovecha Ataque Oso Mierda No, maté Me lo cargo a todo No, no voy a morir No puede encontrar ¿Y este? Esto lo están mirando Adiós Adiós Casi me matan No, no Puta No me digas que te mataron Por favor Intenta correr de ahí Córrele, güey Quédate quieto Quédate quieto Puta vida Cinco Cuatro Tres No te acerques a la nube Uno Aparece 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 Intenta alejarte De aquí Oso, mortícele No No Hijo de la chinga Vamos a probar otro nudo Otro nudo Otro nudo Otro nudo Otro nudo Tampoco los videos serán muy largos Este juego ¿Por qué? Quizás ¿Por qué no me dejas? A ver Ya está, ya está No me dejaba cambiar de evento Otro nudo ¿Te diste listo? Ah, estoy muy bien A ver Naruto Vamos Nosotros no podemos ¿Cuánto tiempo de video llevo? Once minutos ¿Cómo llegamos a once minutos de video? ¿Cuántas partidas jugamos? Si una sola Alguien me mata Ayay Tranquilo Gente Yo estoy más fuerte No, el linterno Vale, aquí está Es más fuerte Es por el linterno Perdón Yo sé Ya verás Que terminaré Como el mejor ¿Cuándo ganemos? A ver ¿Cuándo ganemos? Con la mela Se lo mataste tú Pero una mela No Se lo mató Este morro Oso Venga, mi mosa Sí, tranquilo Ahí va a morir El oso lo mata Creo que mataron a mi oso Mataron a mi oso Vamos a por ellos Mierda, mataron ¡Ataje, muertí! ¡Pero! Uno menos Otro menos Y el oso Oye, yo casi puedo Mierda, mataron Que están No puede estar Mi oso lo mató Creo que no Se mataron Que están Puta, puta Muera, muera No, no mueras No mueras No mueras ¡No mueras! ¡Oso! Ay, no lo llegué En buscar Pues sí Oso, al ataque Ayúdenme, ayúdenme Estoy llegando, güey Mierda, parece el dolor Mi oso se enfrenta a su oso Su oso es más fuerte que yo Me cago Que el mío Puta ¿Dónde está? No, denle un golpe más Muerto Lo maté Pero me mató Seguimos ganando Seguimos ganando Vamos, oso, tú puedes Ay, 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 ay ¡Correle, güey! No, no, ya Perdimos No, avéstalo A menos que nuestro compañero... Ah, no, eres tú, que estás peleando. No, que esa. Otro me sale. A ver... Sí, venga, una, dale a volver. A ver si no quiere que se vaya a la verga. ¿Quieres? Si quiso. Quiere la boca esa. Vendetta. Vendetta por mi papa. Por mi papa. Por mi papa frita que se lo comieron. Papa frita. Ya llegaron primero que nosotros. Pero murieron. ¡Eh, Murillo! Muere de... Murió. Tranquila, yo me encargo con esto. No pueden conmigo. Soy uno solo, pero puedo con 30. Maldita. No, no, Maldita, se acerco demasiado. El puto. Dejamos que se acerque demasiado. Eh, vamos perdiendo, eh. No, creí que... No, te digo por si acaso. Puta. Oso. Seguimos ganando, pero... Menuda masacre. Maldita. ¿Qué es eso? Ah, este compañero es un suicidato. Sí, sí, sí. ¿Lo maté? No sé qué pasó, pero me salve. Maldita. Uf, casi me maté. Mierda, me lo tiré. Oso. No, 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 no. No, 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 no. No, mierda, me lo tiré. No, no, mierda, me lo tiré. No cantes esta canción de esta. ¿Por qué? No. Vamos, hay que botarlo. Tengo un equipo demasiado malo. Estoy malísimo, mi equipo. No, 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 yo me cargo a todos. Te cargo a todos. ¿Qué es eso? En diez segundos no logramos empatar. Dune. Ellos sí lo lograrían, pero nosotros no. Me disparan a... ¡Uh, sí! Me ganamos de suerte. Y mira, yo gané primero porque maté a todos. ¿Qué? ¿Qué? Me estrella. Por yo el primero que te... A mierda. Y bueno. ¿Otro modo más? No, no. Último superviviente. No, no. Ya van quince minutos de vídeo. Ya pasamos los minutos de monetización. Y con mucha acción. Y... Y nada. Nada, hasta aquí dejo el vídeo. El vídeo de hoy. Si le gustó el vídeo, denle like. Bueno, como solía decir. Si le gustó el vídeo, denle like. Y si no, dislike y suscribanse. Eso es obligatorio. Si no lo hacen... Literalmente obligatorio. Si no lo hacen cuando te sientes... Si te sientas encima de algo, eso se te mete por el culo. No importa lo que sea. Si es una silla, un... Se te mete toda la silla en el culo. Y te vas a morir. Hay que ver. Hay que ver. Ya verás. Un día me quedaré sin suscriptores. Se van a desuscribir para hacer el chiste y van a morir. Bueno. Yo me despido. Bye. Chupiu. Nos vemos. Chupiu.